El auditorio Jaime Mikkelsen se convirtió por dos días en la sala de grabación de uno de los ingenieros de sonido más reconocidos del mundo. A través de uno de sus mayores éxitos, el Waka Waka, Fab Dupont compartió con estudiantes y profesionales de la industria musical los secretos que lo han llevado a ser el productor de artistas de la talla de Shakira, Marc Anthony, Aerosmith y Jennifer López. El clave para lograr mejor es pensar o imaginar lo que quieres que su música suena antes de tocar algo. Fab demostró cómo la habilidad de escuchar es el punto diferenciador a la hora de producir sus canciones. La música, más que un negocio, es arte. Ese fue el mensaje de Fab Dupont. Los asistentes salieron con una nueva perspectiva. Ahora están listos para desarrollar su creatividad e imaginación musical. Muchas gracias Politécnico. Chao. La música, más que un negocio, es arte. Ese fue el mensaje de Fab Dupont. La música, más que un negocio, es arte. Ese fue el mensaje de Fab Dupont.